Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando en el parque jurásico de Jurassic Park Wilder para irme a un torneo jurásico PVP en el que estoy en Liga Oro, mucho para llegar hasta la Liga Platino pero ojo, que si entro a este torneo de Coritosaurus por 12 billetacos, puedo ganar 48 billetacos y 30 trofeos si utilizo Coritosaurus 5 más y me puedo llevar ADN del Toll y Forrinchos doy 12 billetacos e intro al torneo, sorteo de cuartos de final, parte baja del cuadro para enfrentarme a damas que además comenzará el combate, ojito que ya estamos en Liga Oro y esto empieza a complicarse mis dinosaurios elegidos son Amargasaurus con 981 de ferocidad, también Yutiranus con 732 y Pachrinosaurus de 953, hoy con 2666, el 2666 dos demonios y damas viene con 2571 Bonita lucha en la arena de la muerte dos Amargasaurus y comienza damas, me quita 1700 a ver la diferencia que hay entre uno y otro pues con un mordisco le quito 2200, nada más y nada menos que 500 de diferencia mi Amargasaurus con el suyo esto lo tengo que aprovechar, a ver por donde viene damas sigue quitando 1700 pues aquí ya voy a ganar con este, si no se cubre este mordisco, una diferencia de 1000 puntos bien, porque va a necesitar dos golpes normales para eliminarme a Amargasaurus y yo solo uno eso espero, que no os me quede colgado porque así seguiré tomando ventaja en este bonito combate ahí voy con el mordisco y me quito de en medio a la Amargasaurus viene con otro herbívoro, pronto Saurus, oh quita 1600 aguantó Amargasaurus, otro turno de ventaja que quiero aprovechar bloqueo de damas, ahora si me va a eliminar a la Amargasaurus bien, prácticamente igual de ferocidad pero mis dinosaurios son más fuertes voy con Jutiranus y otro mordisco 2300 se nota la diferencia, vamos ahí que bonito es mi Jutiranus, recibe el ataque del Brontosaurus pero seguimos en la misma idea a base de mordiscos, otro bloqueo de damas quiere pillarme los especiales pero de momento estoy ahí agazapado con 3 y 3 damas 3 y 1 otro mordisco y 2300 que te crió Prontosaurus a un golpe de ser mandado a Fuagrash bien, aguantó muy bien Jutiranus de nuevo otro mordisco me quito de en medio al Prontosaurus me las tengo que ver con el Stegosaurus que me va a eliminar al Jutiranus aquí aunque parezca que estamos uno contra uno mi ventaja es ahí va pues ha venido con un especial impresionante y además un especial de 2400 que flojito pues una carga ya te digo aunque parezca que el dinosaurio contra el dinosaurio hay bastante diferencia yo tengo las 3 defensas que son 3 turnos de ventaja que tengo sobre mi rival que viene con especial me quita 2466 si quieres te enseño lo que quita el paquerino allá va con esa carga de 2700 no va a hacer falta incluso especiales gasta todos los especiales mi rival y me quita más de la mitad de vida yo creo que con un especial esto se acaba allá voy chiquitín azulón paquerino con 4000 puntos de golpe me clasifico para las semifinales y es que me meto en estas semifinales para luchar contra Vicky por arriba con cota cientos y contra Vicky comenzará el combate ahora hay que preparar un bonito grupo que dé la cara con Stegosaurus de 1102 de ferocidad con Carnotaurus de 800 y Triosaurus de 1024 ojo que voy a rondar los 3000 puntos de ferocidad nada más y nada menos que 2926 Vicky se intentará defender con 2874 pues otra vez muy igualado en esta arena de la muerte Euplocephalus es el primer rival que tengo de mi enemigo esa carga ha sido bonita a ver por donde sale el Euplocephalus si golpea de normal ¡oh! se viene con especial para quitarme 2700 pues tengo que aprovechar esta ventaja nuevamente ha bloqueado Vicky la carga nuevo ataque del Euplocephalus aquí ha perdido esa ventaja del golpe de especial esa carga quita muchísimo y le dejo al Euplo a un golpe sigo aguantando sin utilizar defensas golpe bajo ni siquiera se ha movido el Stego y nueva defensa al Euplo dos escudos que luego le pueden hacer falta porque voy encima a destrozar a su Euplo con esta carga primer dinosaurio que pierden y sacan alpaque Rhinosaurus sigo sin protegerme voy a dejar que me elimine al Stego siempre y cuando acierte en la forma que hay que golpearle más voy con el Carnotaurus y sus cargas 2590 Pacirino tiembla la peineta le cruje oh golpe que no quita mucho aprovecho para destrozar al Pacirino con otra carga y si no cometo ningún error esto tiene muy buena pinta puedo eliminar al Pacirino con esta carga y tiene que sacar a su último dinosaurio el Nashutoceratops bueno viene con especial o arrastrando tierra me quita 2700 aguanta Carnotaurus bien y con esta carga la bloquea bueno pues ha gastado todas las defensas gasta todos los ataques especiales no era necesario contra el Carnotaurus pasarse tanto con un golpe normal hubiera valido esta carga tira la Sutoceratops para atrás me va a atacar yo creo que va a ser su último ataque porque si hago especial esto queda visto para sentencia y allá voy con este especial de 5 colmillos el Triosaurus clava sus garras en el cuello y destroza el Nashutoceratops para clasificarme a la gran final gran final a la que me enfrentaré a Ciontos que eliminó a POM y lucharemos por 48 billetacos y un ADN la seguridad de llevarte el ADN además Ciontos comenzará el combate mando a luchar al Albertosaurus de 692 de ferocidad al Giganotosaurus de 950 y al Tiranosaurus de 1200 estamos acostumbrados a ver herbívoros en lucha por su gran cantidad de salud ahora voy con 2842 de ferocidad solo con carnívoros Ciontos 3123 me saca un montón de ferocidad de ventaja pero no tiro la toalla Albertosaurus contra Tiranosaurus ojo que este Tiranosaurus puede hacer muchísimo daño de momento el Albertosaurus va a durar dos turnos pero al menos que le pueda hacer un mordisco si de 2700 eso demuestra que mi Albertosaurus es fuerte Ciontos le puede destrozar al Albertosaurus y lo hace toma ventaja Giganotosaurus al ataque con un mordisco de 3000 puntos dejo herido de muerte al Tiranosaurus Ciontos va a tener que protegerle si quiere mantenerle en terreno es más fuerte mi Giganotosaurus que su Tiranosaurus así que tengo que aprovecharlo otro mordisco y lo bloquea era evidente que Ciontos protegería a su Tiran y además lo cambia viene con el blog al que realice una carga para celebrar que ha venido y quitarle 3000 de vida a ver ahora por donde sale me quita 1980 Giganotosaurus a un golpe de ser eliminado pero puedo aprovecharle todavía con un especial como entre tomo muchísima ventaja y lo consigo elimino al dinosaurio Euclocephalus para sacar ahora ellos a un Nasutoceratops eliminan al gigano tengo que enfrentarme ya con el tirano una carga de 3888 y dejo el Nasutoceratops vamos a tonto perdido bueno viene con un especial a la carga para quitarme 3000 tengo todavía las tres defensas aquí es una ventaja importante estas defensas una carga y adiós Nasutoceratops me voy a proteger del ataque especial del tirano aquí me podía haber hecho bastante daño pues un mordisquito por aquí para proteger es lógico todavía tiene opciones aunque yo creo que no protejo también otro especial más que pillo y ahora sí que esto está visto para sentencia mordisco bloqueo yo ya no voy a bloquear me dejo morder por 2800 pero es que ahora si no fallo en ataque he ganado mordisco y victoria ya es hora que entrees el grito de guerra tiranosaurus buenísima victoria para llevarme 48 billetas y 30 trofeos avanzar en la liga oro y recoger el ADN del contenedor de la derecha nada más y nada menos que segundo ADN del doli chorrinchos pues nada más de momento voy a dejar descansar a mis dinosaurios espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y conquistando los torneos jurásicos pvp de Jurassic Park Wilder hasta luego de la derecha que no te pierdas huyendo y cuando te pierdas